¡Hola mis cuervitos! Hoy les hablaré de la compatibilidad en general. Nuestros expertos en astrología han analizado la compatibilidad de todos los horóscopos y signos para que puedas leer todo lo que necesites saber sobre tu pareja y comprenderla mejor, anticiparte a posibles problemas o saber cómo actuar ante ciertas reacciones y comportamientos de él o ella. En general, la compatibilidad es la cualidad de ser compatible, de poder concurrir en buenas condiciones con algo o con alguien. La palabra compatible se origina en su etimología en latín compatibilis, siendo con traducido como hecho en conjunto o en unión y compatibilis tolerable. De acuerdo a ello, algo o alguien compatible con otro o otros objetos o sujetos respectivamente significa que no se rechazan, que pueden coexistir sin fricciones, contradicciones o enfrentamientos. Lo contrario sería incompatible. Por ejemplo, esta pareja es incompatible, a ella le gusta trabajar y progresar y él solo tiene tiempo de ambicionar algo. Las condiciones ambientales del planeta Mercurio son incompatibles con cualquier forma de vida. En cambio, las de la Tierra sí son compatibles. Tu grupo sanguíneo es incompatible con el mío. Este programa informático es compatible con el sistema. Dos cosas compatibles si se pueden hacer. Practicarse o coexistir ambas sin afectarse. Es compatible estudiar y trabajar algunas horas si se organiza bien el tiempo. Es compatible ser madre y realizarse profesionalmente si se recibe colaboración. Por el contrario, si no pueden presentar en forma conjunta, se dice que son incompatibles. Por ejemplo, es incompatible acostarse temprano o no bailar pocas noches hasta la madrugada. Es incompatible estar sano y enfermo. Si busca las compatibilidades de los signos, mis compañeros de la red tienen excelentes programas para ello. Búscalo ahí. ¡Yes! Ahora, mis cuervitos, vamos a la respiración pausada y calma para conectar con nuestros seres de luz. No sin antes, suscribirte si no lo has hecho. Me ayudarás mucho. ¡Gracias, gracias, gracias! Y ahí vamos con la torre, el mundo y el sol. Energía divina te espera. Algo grande. Tendrás esto que tanto has deseado. Esta triada se centra más en amores, pues en la base de la baraja salen los amantes. Si te llegó hoy, este mensaje es tuyo. Recuerda que las triadas son atemporales. Toma lo que te venga en gana. Tú tienes el libre albedrío, mi cuervos. Ve despacio, pero toma decisiones a tu vida. Definitivo para ti un nuevo amor. No olvides oracionar y meditar con el arcángel Gabriel y Rafael. Ellos te ayudarán mucho. Me dicen, ten paciencia que ya has entrado a esa puerta y estás en el momento para dejar el pasado en el pasado. Y vas para la conexión divina. Atrévete a tomar esta oportunidad. Ya que la justicia viene para ti. Veo un signo de Libra. Está en silencio, pero ya se abrirán las puertas bloqueadas. Ya lo verás. ¡Ah! También se abre un nuevo mundo. Este arcano del mundo lo veo excelente, mis cuervitos. Recuerda que este arcano representa el poder infinito, carta de gran potencia. Se tiende hacia la perfección. Viene para ti la gran evolución y fuerza material y física, psíquica y espiritual. También hay abundancia en ti. Si estás muy trabajador o trabajadora, tómate uno o dos días para descansar. Porque viene algo hermoso y grande para ti. Ya deja los dolores del pasado. ¡Al bachurón! Esto te lo dice el arcano de la torre muy claramente. Sigue hacia adelante. Miro varias puertas abiertas para ti. Pero para esa puerta utiliza tu intuición. Alguien está pensando en ti y te dejará saber algo. Veo abundancia espiritual de tu parte. El amor está por todos lados, mis cuervitos. Solo tienes que decir, eres tú y listo, sin miedos. Que no te dejaba avanzar, pero la torre se derrumba. Así que no temas a tu oportunidad del amor, que sí te presenta. Entras en el sentimiento de sanación, intuición y pensamiento positivo. Ya has logrado tu armonía interior. Tienes recompensa y expansión. En amores, la vida te brinda ricas experiencias. No la desaproveches. ¡Yes! Te envío tu cristal para hoy. Sí, es importante. Se llama chariota. Protección espiritual. Tus ángeles te protege. Si la tienes, trata de llevarla cerca de ti o donde la visualices. Si no, usa alguna prenda de vestir de ese color. Y no. No olvides agradecer a tus ángeles y arcángeles por tanta bondad derramada en ti. Ahora sí, mis cuervitos. Vamos con el consejo de Osho y los ángeles. Y no olvides el dedito arriba y compartir. Muchísimas gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!